Fernando González Gómez, 27 años de Ixtacalco. En el diario Basta salió un artículo donde critican fuertemente a su colaboradora, Aris Chávez. Donde hablan fuertemente de ella. Afirman que Aris comentó que a Enrique Iglesias le injertaron piel de sus glúteos en su mano. Mencionan a Héctor. Sale el logotipo del microfonito y el nombre Buenos Días. Lo redactó Alex Caffey, periodista de espectáculos. A ver, en principio el periódico cuenta un montón de mentiras cada vez que se publica. Y con todo respeto al señor Alex Caffey, no le creo nada. ¿Es primaria? Pero también es verdad. ¿Primaria? Sí. Le quitaron un pedazo de nacha y se la pusieron en la mano. ¿El premio? Sí, pero Alex Caffey maneja la información de una manera muy desagradable. Es poco ética. Yo creo que sí, Héctor. Yo creo que sí. Gracias, Héctor. Buenos días. Pues qué bueno que se hable de mí, pero que se hable, dicen las grandes luminarias. No, pues un saludo a Alex Caffey. Gracias por acordarse de mí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me escuchan? ¿No sé qué? Para que veas. Sí, sí, Rafael. Sí, sí, Héctor. Buenos días. Buenos días a todos. Héctor, me recordaba a los diamantes o a los tres diamantes en algunas películas como aquella de Pata de Palo con Carlos López Moctezuma. Hay una secuencia donde van a un cabaret y están ellos cantando, pero donde tienen creo que más intervención, porque salen en muchas otras, como aquella de Alzón del Mambo y también del Can Can al Mambo están ahí, pero en aquella del Rancho a la Televisión con Luis Aguilar y María Victoria y Chela Campos. Ahí tienen varias frases y tienen varios diálogos con Chela Campos en esa película. Hasta la acompañan. Sí, exactamente, la acompañan y son así como sus amigos de la XCW y bueno, se ve que no eran actores, eso de que es alta a la vista, pero eran espléndidos cantantes, totalmente. Muy buenos y muy sencillos, la anécdota que cuentas de lo de la tlapalería, pues habla de la sencillez de estas personas, que es evidente cómo eran, pero tenían ese talento para interpretar los boleros, los boleros románticos, ¿no?, sobre todo. Voz plañidera porque les adelgaza a propósito la voz a tal forma que siguen lánguidos sus cánticos. Pues de alguna forma también los panchos, aunque no sé, los panchos definitivamente tienen así como una armonía muy especial. La forma de reverberar la música es impresionante, pero los diamantes sí tuvieron mucha intervención en el cine. Estoy casi seguro que también aparecen en aquella película con Tintán de lo que le pasó a Sansón. No sé si son ellos, pero hay un trío ahí, creo que sí son los diamantes. Ya no viven ninguno. ¿Y de los panchos viven todavía alguno? No, ya son otros que les han sucedido, pero ya no. Los originales ya no. ¿Y antes no está formada ahora por lo menos uno de los hijos? Pues ha habido sucesiones, pero ya no tienen el sabor original. No, no, no. No. Sí, no, todos esos tríos que hicieron época en ese momento y que además tuvieron muchas participaciones en el cine, en los cabarets, pues sí, justamente su momento de esplendor fue ese, ¿no? Los finales de los años 40, 50, todavía en los años 60 tuvieron, pues eran parte del espectáculo, parte importante del espectáculo. Yo creo que ya en la década de los 70 cambió muchísimo el punto de vista musical. Yo, yo, lo hemos comentado aquí, Rafael, el único trío al que le han hecho una película es a Los Calacas. Ah, pues sí, exactamente, Los Calavera, ¿no? El tío Calavera. Es raro porque en realidad, bueno, Los Calavera también tuvieron una época no solamente importante, sino que uno no puede imaginar a ella, a Jorge Negrete, en las películas sin Los Calavera. Pero es lo mismo, sucede lo mismo con muchas de todas estas películas de Cabaret y de Arrabal de los años 40, o sea, sin Los Panchos no los podemos imaginar, o sin Los Diamantes o Los Caibos que también tuvieron participación en varias de estas películas. Los Haces, creo que Los Haces son los que están en la película de lo que le pasó a Sansón. Bueno, pero yo me refiero a que el único trío que ha merecido una película de principio a fin de su carrera es ese, de Los Calaveras. Exactamente, sí, Manuel López Ochoa era uno de ellos, ¿no? Sí. La novela también. Joaquín Cordero. Joaquín Cordero. Y Rubén Cepeda Novelo. Sí, exacto. Sí, pues, bueno, la verdad hubiera sido muy, muy bueno poder ver alguna película de estos tríos, porque pues en esa época, por ejemplo, cuando se hizo Los Calavera, pues era la época en que todavía todos estos tríos estaban de moda, estos tríos de boleros también. Yo creo que hay hijos que tocan muy bien, ¿eh? Yo los he escuchado y funcionan muy bien como tríos. A ver, pero ahorita, ¿a dónde los pones a tocar? ¿Quién los escucha? Que salen la película. Entonces, no es solo que les falte algo, sino que ya no hay ese mercado como había antes. Sí. No, además, ¿quién pega primero? Sí, pega dos veces. Pega dos o tres veces. Y sí, en efecto, yo creo que quedan, ya no sé si realmente exista algún lugar así de estos, como... Bohemio. Bohemios así, ¿no? De nostalgia, de que vaya personas a escuchar este tipo de música. Me imagino que debe haber uno o dos o más, quizá. Pero comparado con, por ejemplo, ahora la música de banda, como decían, eso es lo que arrasa en todos lados, el 99% es banda, ¿no? La televisión. Pero ya dijimos aquí de qué se trata. Son grupos inflados. ¿A qué hora pasó? Que distribuyen grandes beneficios entre los que manejan las estaciones de radio y las televisoras. Y en realidad están impuestos sobre el gusto del público. Sí, definitivamente así es. Por cierto, en fin de semana en algún canal de televisión, de esos canales que son de provincia, estaban pasando un programa que era un poco similar a lo que hacía Jorge Saldaña. Y al parecer ese programa en ese lugar, que no recuerdo, bueno, nunca supe de dónde estaba grabado, es un programa semanal y que tiene mucho éxito y llevan tríos y cantantes y se toca por una música así, de los años 40 y 50. ¿Será que no nos has oído a nosotros? No, no. Tenemos un programa aquí mismo, Radio Centro, los sábados y domingos, en donde hacemos gala de los grandes tesores y compositores musicales que hemos tenido en México. Y creo que también tiene un poquito de tiempo, ¿no? Como cuatro décadas, una cosa así. Sí, ándale por ahí, más o menos. Más o menos. No, sí, o sea, lo sé perfecto. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Lo escucha. Bueno, hasta Ari Chávez está cantando ya ahí. ¿Cómo que hasta? Gracias, Rafael. No, no la minimices. Es la última adquisición de sus cantantes porque... Exacto, eso sí. No es cierto, no es cierto, Rafael. ¿Ves cómo no nos escuchas? Hubo un retorno, un regreso triunfal después de la contratación de Ari Chávez. ¿Sí? Sí, claro. A propósito de piedras preciosas... ¿Quién es? Este... Ya ves, ya ves, no nos oyes, no eres de la familia, no te pones la camiseta. Camiseta... Ya, vete a una paula. Dijo, paula. Ocho, cuarenta y nueve. Es que iba a decir, pauta, pauta. Wilfrido Vadillo Piña, 51 años, de Tlalnepantla. Aún vive un elemento de los tres diamantes, el señor Saulo Sedano. Él era requintista, le decían el chivo. Ah, bueno, pues, ya habíamos dicho que desaparecieron porque esa idea tenía yo los tres elementos que formaban a este trío. Bueno, pues, qué gusto, Rafael. Muchas gracias, Héctor. Ya me acordé, es rubí. Gracias. Qué bueno que nos sigues de vez en cuando. Bien. Gracias. Hola. Gracias.